O sea, el servidor público debería vivir en la rosa medianía, decía Benito Juárez. Yo creo que un diputado no debería ganar más que un profesionista que ejerce con mejor su profesión. Es un... la política se ha puesto para muchos un negocio. Y yo lo adviví porque ahora que formamos un partido, mucha gente que cree que León, como León, que todos son de sus condiciones, nos decía que estábamos en un buen negocio. Nosotros no estábamos haciendo un buen negocio. Nosotros estamos intentando construir una herramienta, un arma de lucha social que va más allá de las organizaciones. El país va a ser un partido que va a estar en la calle, que va a estar en la gestión, que va a estar en la revolución pacífica. O sea, la política debería ser un puente para servir y no un puente para enriquecerse. Como actualmente, insisto, es esta regla como vive lo político que ni siquiera trabaja.